Creo que hoy es un buen día para empezar a cambiar de hábitos y para pedir que regrese el Sabucán, que regrese la Canasta y que regrese el Tenate. Nuestros abuelos no se murieron por no usar plástico o por no usar menos plástico. Y creo que es importante hacer este cambio de conciencia en Campeche, que estoy seguro que nos va a llevar a otros cambios de hábito. Y me gustaría comentar algunos puntos que considero importantes de la iniciativa hoy aprobada. Campeche se convierte en el Estado número 13 en modificar su legislación para abonar al cuidado del medio ambiente, disminuyendo o prohibiendo el uso de bolsas y plásticos de un solo uso. Las bolsas de acarreo, las famosas bolsas de súper, que siempre andan pegadas en las alcantarillas de la ciudad. Es muy importante. También quiero agradecer al presidente de la Comisión de Medio Ambiente, al diputado Álvaro Ortiz Azar, y a toda la Comisión de Medio Ambiente por este trabajo, por dedicarle horas, por escuchar a la iniciativa privada, por reunirse con la SEMAVIC, por escuchar a todos los interesados y hacer mejor esta propuesta. Es muy importante el papel de la SEMAVIC, porque le va a tocar diseñar las políticas públicas para que los establecimientos y empresas implementen campañas para ir eliminando el uso de plásticos desechables de un solo uso. Así que, pues, ahí estaremos pendientes al trabajo de nuestra compañera Ileana Herrera. Como lo vengo diciendo, nadie se murió por usar menos plásticos. Y lo más importante que hay que señalar, y aquí están los transitorios, en 12 meses, una vez aprobado esto y publicado, en 12 meses, la restricción definitiva de la utilización de popotes y bolsas de plástico de acarreo de un solo uso. A eso es a lo que se refiere este decreto. Después de escuchar la Comisión de Medio Ambiente, después de escuchar a todas las cámaras, y pues obviamente todas sus preocupaciones de que qué iban a hacer con todo el plástico que se ha comprado, y cuáles son las políticas para sustituirlo y cómo se va a hacer, pues bueno, hoy el Congreso pone un plazo de 12 meses para que se prohíba los popotes. Así que, señores diputados, saquen sus bolsas de tela, espero verlos en los super con sus bolsas de tela, con su morralito, como era antiguamente. Y como dije, hoy es un buen día para empezar a cambiar de hábitos en Campeche. Muchas gracias a todos los diputados. Este es un logro de todo el Congreso. Nos unimos, somos el Congreso número 13, que se une y que modifica sus leyes para hacerlas más amigables a favor del medio ambiente. Muchas gracias.